Un automóvil irrumpió el pasado viernes y embistió una barricada de seguridad que se encontraba en el Capitolio, atropellando a dos agentes de la policía del Palacio Legislativo, donde uno murió. Luego de informar el pasado lunes que no se aceptarían los pasaportes de vacunación, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de este documento relacionado con la COVID-19. Por otro lado, un juez de Nueva York condenó el pasado martes a cadena perpetua al hermano del presidente hondureño Tony Hernández por introducir 185 toneladas de drogas a Estados Unidos, en colaboración con su hermano y presidente Juan Orlando Hernández. Y el pasado jueves primero de abril se llevó a cabo el Opening Day de la temporada 2021 de las grandes ligas. Cabe destacar que se disputaron 13 juegos en los que se permitió el ingreso de audiencia por primera vez desde la temporada de 2019. Del servicio de streaming Paramount Plus y Amazon fueron removidos episodios de la afamada serie estadounidense Bob Esponja, pues consideran que el contenido no es apto para menores de edad público al que va dirigido la serie. En otras noticias, según lo publicado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los estadounidenses que ya hayan completado el proceso de vacunación contra la COVID-19 podrán viajar libremente por el país solo si utilizan mascarillas y siguen los protocolos adecuados en medios de transporte. Con esto nos despedimos de ustedes recordándoles que para ampliar la información pueden visitar nuestro portal Miami News 24 y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Miami News 24 oficial en Instagram, en Twitter como arroba Miami News 24 y en Facebook nos consigues como Miami News 24. Así que esté atento para hacer este recorrido con nosotros de las noticias más relevantes ocurridas en Miami, Estados Unidos y el mundo. ¿Quién les acompañó? Verónica de Ponte, un gusto para mí, feliz día para todos.